¡Ay! ¡Tobajito! 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 ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Vamos chicas! ¡Como si fuera cuando! ¡Se baila así! ¡Como si fuera cuando! ¡Se baila así! ¡Y arriba la gente maravillosa le saca! ¡Guau! ¡Así va a ser! ¡Más de tarde, mis divertidos! ¡Vamos chicas! ¡Aquí se baila así! ¡Así se baila así! ¡Aquí se baila así! ¡Vamos amigos y nada más! ¡Y arriba la Argentina! ¡Selva, Juan Alicente! ¡Vamos! ¡Selva, Juan Alicente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Las caminas en Chacón! ¡Va! 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 ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal!